Justamente estamos hablando de lo que sucedió ayer por la noche, la inexplicable agresión que sufrió Gala Cardirola en el reality de Mega. Momento que fue grabado con anterioridad y se emitió ayer en horario prime. Michael, quedamos pendientes con lo que nos ibas a contar de la castienda de estos hechos. O sea, de hecho se emitió recién hoy día, pero ya en la época de Viña, Mega como estrategia empezó a sacar estas imágenes, a mostrar un poquito, aprovechando el buen momento que estaba pasando Gala junto a la red en el festival de Viña del Mar. A ver, lo que nos cuenta la Nati es clave. Gala iba a una actividad, a una noche de gala con Gala. No iba a un enfrentamiento, no iba a un cara a cara con Oriana, no iba a absolutamente nada. Esta actividad se terminó de grabar a eso de las 5 de la mañana. Gala no tenía por qué toparse y a ella le habían dicho que tampoco se iba a topar con Oriana, porque ella iba solo a animar la fiesta de los ganadores. Donde Oriana no iba a estar, no tenían que toparse en la misma casa. Ella termina de grabar esta actividad a las 5 de la mañana y, bueno, yo lo conversé con Gala en el festival de Viña del Mar, yo ahora estoy rectificando algunos antecedentes también con Suro. Y Gala termina de verdad afectada. Termina llorando a mares a las 5 de la mañana. Porque los ataques no solamente eran hacia ella, metieron también a la palestra a Mauricio Isla. Y Gala dice, yo puedo aceptar que a mí me ataquen, qué sé yo, pero que se metan con otras personas, que se metan con las personas que me rodean, a ella le afecta demasiado. Y terminó llorando mal. El episodio de pasta de dientes, yo no vi el programa ayer. Entonces el episodio de pasta de dientes termina con un forcejeo de manos entre ellas. Entonces, situaciones en la cual acá hay una especie de préstamo de un rostro de un canal a otro, Megan no la cuidó, Gala pensaba que esto no se iba a emitir. ¿Y saben por qué? Porque hasta la semana pasada aproximadamente, la producción del reality le había dicho, tranquila, no vamos a mostrar ni lo de la pasta de dientes, ni vamos a mostrar cuando se empieza, empieza a molestar a Mauricio, empieza a molestar tu relación con Mauricio. Eso hasta la semana pasada. Entonces, claro, no cumplen absolutamente nada de lo que ellas le habían ofrecido de palabra. No había un contrato de por medio de no mostrar ciertas cosas, pero le habían dicho, tranquila, no vamos a mostrar ese tipo de agresiones porque Gala ya está en otra parada, está acá en el canal, en un programa, aprendiendo. Ella quiere seguir como panelista, no verse involucrada en un conflicto de realidad. Limón y Sal dice lo siguiente, vamos a revisar, lo dice, además habló del Guaso Isla, que Gala estaba solo por dinero. Pero fue muy ordinaria, Oriana Marzoli, como siempre nomás, nefasta. Hashtag intrusos, no teme. Qué lata, toda la situación, porque más encima uno cree que va a ir a hacer una cosa por buena onda. Esto fue pagado, Mike, ¿o fue una actividad en donde ella solamente va como invitada por buena onda? No, esas actividades son, por lo general, son pagadas. No estoy seguro. Debería ser pagada. Son todas pagadas. Pero que te paguen, ¿te da derecho, Nati, a que te cojan a una situación así? Fue una situación muy difícil. O sea, yo imagino que sería un acuerdo de que quizás no se iban a emitir esas imágenes. Eso sería triste, como lo menciona Michael. Pero con respecto al caso de Gala, fue agresión tras agresión. Porque entra y Oriana, o sea, desde el momento que pisa la casa, la empieza a gritar, a gritar y gritar. De hecho, cuando ella se va a la otra actividad, a la fiesta de Gala, Oriana le dice, oye, y si se queda Gala en el reality, ella dice, le haría la vida imposible. O sea, una total mala actitud frente a la presencia de Gala. Oye, me confirman que sí fue una actividad pagada, efectivamente, pero súper importante, con acuerdos previos de una protección, un acuerdo entre canales de una protección que no se cumplió. La reacción de Karol le dijo a Oriana que estaba haciendo el ridículo. Uruguaya, te toca. Fue contemplada, su reacción fue fuera de contexto, fue una reacción, se vio por lo menos, porque uno entiende que ahí puede haber edición acá, pero ella reaccionó de una manera... O sea, desde que ingresa a Gala y empieza a insultar y atacar a Gala. Y aparte, es cierto lo que dice el Twitter, de hecho, me llamó la atención de Karol la buena actitud, lo amable, o sea, la contuvo. Fue muy certera la actitud que tuvo Karol. De hecho, cuando estaba cambiando a la siguiente casa, a la siguiente actividad con Gala, dice hashtag calle Noriana. O sea, y el camino le pidió disculpas a Gala por la situación que le había tocado vivir. Pero es lo mínimo como anfitrión. Sí, él la contuvo, él tuvo una muy buena actitud. Él está haciendo las veces de anfitrión, es el animador de juego, digamos, de dueño de casa. A mí me parece que Karol se comportó, como bien ustedes lo dicen, como el anfitrión. Lamentable que Gala haya tenido que vivir esta situación. Bueno, recordemos también que Gala públicamente le paró un poquito los carros a Karol Dance un tiempo atrás, cuando ella aún no hacía pública la relación que tenía con el Guaso Isla. ¿Se recuerdan? Que le dijo, a ver, a ver, yo no tengo absolutamente nada con Karol Dance. ¿Se recuerdan aquel momento, no? Entre ellos también podría haber existido algún tipo de... Rencilla. Rencilla. Pero se comportó Karol Dance como corresponde. Y por otro lado, o sea, a mí me da pena lo que tuvo que vivir Gala, pero en un contexto de reality uno no puede confiar en absolutamente nada. Lamentablemente yo esto lo pasaría a los mandos más superiores, porque claramente debe haber un compromiso de palabra, de cuidar a la invitada que está llevando a cumplir un rol completamente distinto, que es de, en el fondo, participar dentro de una gala y de invitada. Pero en el reality a mí no me asombra nada, Jenny, porque a Gala le pueden decir, Gala, te vamos a cuidar, ven, pero lo único que están buscando es un interés de justamente de generar algo en pantalla que les dé contenido. Y ahí, lamentablemente, yo le diría a Gala que no se expusiera más, no se exponga ni ella ni a su pareja, porque están en, no en el derecho, pero están dentro del contexto reality que todo vale, entre comillas, ¿no? Y cuando te están pagando, más encima es peor, porque te dicen, o sea, sorry, usted viene acá a trabajar. No importa nada, no hay, no hay códigos. Entonces, yo lo que, si me preguntas a mí, le diría, Galita, no vaya más. Quédese acá, que usted está siendo querida y cuidada. Buen consejo, chao. Muy bueno. Tenemos a Charles Dance. Charles Dance, parte de la dinastía Dance, parece. Dice, Karen no supo controlar la situación. Oriana la agredió bastante, poco profesional. Por eso te preguntaba, Nati, si había sido una actitud, como dice el tuit, destemplada, si hubiese sido fuera de contexto, porque me parece que uno puede defender. Yo el año pasado, cuando estuvimos en Bolivarías con tu ex, defendía a Oriana porque me gustaba su papel de esta villana que sacaba de casilla a todo el mundo y todo. Porque es necesario un rating, lo decía, claro, ¿no? Tenemos, necesitamos un villano donde un rating. Pero me parece que cuando las cosas son fuera de contexto, cuando son un poco inteligentes, porque hay que ser un poco... No es como llegar, parece que Oriana vio los problemas, los conflictos que tenía con Gala, porque Gala, nosotros conocemos a Gala, ella es una persona muy tranquila. Realmente es una persona con la cual uno puede conversar, hablar con ella. Como que es difícil hacerla enojar, entiendo yo. Entonces, estas cosas fuera de contexto la hacen quedar a Oriana más mal. La hacen quedar como una villana, una villana con poca cabeza, hay que decirlo, por no decir tonta, pero me parece que hay que tener ojo con eso, porque es el papel y le está pasando de villana a ser el ridículo. ¿Tenemos más mensajes? Sí. Dice lo siguiente, Carol Marshall, dice, Oriana no sabe socializar, no sabe comportarse. Es una persona desequilibrada, que jura que lo está haciendo súper bien. Opinión del público. Sí, opinión del público. Perdón, yo estoy súper de acuerdo con la opinión de Carol, porque finalmente... ¿Por qué sabe que lo está haciendo súper bien? Por lo mismo que dije antes. Es que... Y no, y antes... Con el reforzamiento de la conducta negativa, porque ella se porta pésimo y la sigue trayendo. Es que eso es... Y finalmente lo que hablamos antes, estábamos antes de entrar al aire y dije que está viendo un rato en reality y no pude seguir viéndolo porque, de verdad, ya es súper agresivo, está súper fome. Y finalmente nosotros acá una vez hablamos del caso, por ejemplo, El Mundo, del caso también Junior Playboy. Yo creo que ahora también es el caso de Oriana. Y lo digo súper en serio. Yo creo que ya Oriana también deberíamos sacarla un ratito de la televisión, no dejarle dar esta pantalla que tenemos, no hablar de ella, porque yo creo que ya los humitos se le ponen a la cabeza y de una muy mala manera porque de verdad agrede, pero todo el rato de verdad que llega a ser desagradable. Yo no sé cómo hay gente que en serio sigue esta actitud y de verdad la tiene como un ícono, como un referente, porque de verdad está mal, mal, pero mal en todo sentido. Y con respecto a lo de Gala bien cortito, de los errores se aprende, lamentablemente es verdad lo que dice Claudia. Uno va a un programa, va con la mejor de las buenas ondas, ¿por qué a ella sí se le trató mal de otros invitados, se le trató con guante blanco? Esa es la pregunta. Bueno, ¿y todo claro? Tú sabes que estoy acá, el brazo está bien. Ya, por lo tanto, ¿sabes lo he hecho de la situación? No, pero somos amigos. Nati. Creo que ayer finalmente el reality lo hizo Oriana, porque la primera fase fue la agresión contra Gala, que estuvo discutiendo, ahí tirando la pasta de dientes, malos comentarios con respecto al guasoína, con respecto a ella. O sea, la primera parte la hizo con Gala y la segunda parte del reality fue la pelea de Oriana con Luis. Había también un condimento que fue el tema de una pelea, una nueva pelea de Ángel, con Angie, con su pareja. Pero la segunda parte de este episodio del reality, también le hizo Oriana que fue la pelea con Luis, porque se enojó, porque Luis le había pedido disculpas, perdón a Gala, en la actividad de la noche de Gala. Entonces se enojó con él, se pelearon, todo. Entonces en el fondo tuvimos todo el reality, el capítulo de ayer, a Oriana gritando. Eso fue. Sí, no.